y no es una cosa Chorizo, también pueden probar chorizo, la cecina. Entre el chorizo y el gusano. Pero tú te querías comer el chorizo también. A ver, vamos. Vamos, cómetelo el chorizo. Entre el chorizo y el gusano y el huevo en el trátano. Sabe como a huevito. A huevo, a batido frito. Bueno, pero me viste acá el amigo, me la cuente un poquito de qué se trata todo este duvete. A ver, Rufarita, por favor. A ver, Rufarita, por favor. A ver, Rufarita, por favor. A ver, Rufarita. A ver, Rufarita. Estamos traiendo la variedad de comida de nuestra terla peruana. De frente a la hospital Revaliate nos ubicamos. Y estamos pues traemos, por ejemplo, mira, este ninajuané. Ya es rico, ninajuané. Ninajuané. Es la víncera, los huevos y algunos, como la molleguita, de la gallina. A ver, es riquísimo. Es huevito de la gallina. 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 Oye, Marani, yo asada. Está bien asadita la parrilla, el carbón. De la niña, espérate que tu gusano se escapa. Espérate, espérate. ¿Se lo sabe la que me gusta? Ahí está la rica cosa. Ya me lo mire. Es plátano, el plátano asado. ¿Qué te vas a hacer? Dame una vuelta por las manos. Ay, dale su... Su... ¡Papota! ¿Este es una copota? 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 ¿Este es una copia? ¡Este es una copia! ¡Es la copa! ¿Este es una copota? ¿Este es una copota? ¡Ahí! ¡Este era bastante! ¡Ahí! ¿Este era bastante! ¿Este era bastante? ¿La piranda? ¿Este es la copa? Sí, la copa. ¿Es el pescado de la Amazonía? La salva es la toa. ¿Te caba de río la toa? Sí, caba de río. Caba de río, maravilloso. Es Sophie como sube y siendo ruido. ¡Mi amor! Mi amor, no ha sido indicada. ¿Por qué? Vengo acá, muñeca. Sabe a huevos. Sabe a huevos revueltos, Sophie. No hay nada. No hay nada. ¿Qué es Sophie? ¿Qué es mi amor? ¡Ah! ¡La tiene que ser para ti! Sabe a huevos revueltos, te lo juro. ¡Que me partan de la esponja! ¡Con cabecita y tooooooon! ¿Sabes lo que pasa? Que se dice que eso es lo bueno para la piel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.